¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Perfil Latino, en el programa de la comunidad para la comunidad. Yo soy Nelva Ancona y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Bueno, pues empezamos nuestro programa con Carlos Torres, que es cónsul de prensa del Consulado de México en Filadelfia. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Nelva. Como siempre, estamos muy contentos de acompañarte aquí en tu programa y con tu auditorio. La verdad, estamos muy entusiasmados de poder ofrecer esta información actualizada y también resolver muchas dudas y sobre todo poner a disposición de la gente las herramientas que necesita para acercarse al consulado, conocer más sobre nosotros y sobre los servicios que ofrecemos. Pues fíjate, me parece muy interesante porque como que la vez pasada dimos una probadita. él estuvo en el programa anterior y hablábamos de algo que está caliente, de algo que está viviendo, es una realidad. El miedo a ser deportado. ¿Qué pasa con nuestras familias? ¿Qué pasa con nuestras pertenencias? ¿Con nuestros documentos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El gobierno de México está diciendo que va a dar apoyo, que bienvenidos, pero realmente tú que estás dentro del consulado, ¿qué es lo que has visto? Ok, bueno, lo primero, lo que estamos empezando a hacer es establecer el centro de defensoría. El 3 de marzo de hace aproximadamente un mes establecimos el centro de defensoría en el consulado de México. ¿Qué es el centro de defensoría? El centro de defensoría es una ventana donde la gente puede llegar directamente a solicitar información muy particular sobre el caso que está viviendo. ¿Y cómo se le ayuda? Bueno, la gente recibe, primero, información preventiva de cómo evitar llegar a ciertos escenarios. Obviamente, uno de ellos lo que queremos evitar es, por ejemplo, una deportación si no hay bases para ello. Pero, por ejemplo, uno puede provocar que sea uno deportado, ¿verdad? Claro, obviamente, lo primero, como mencionaba, es información preventiva en el sentido de tenemos que cuidarnos, tenemos que saber. Si no tenemos, por ejemplo, licencia para manejar, no manejemos. Si vamos a ingerir alcohol, no manejemos. Obviamente, hay que tomar precauciones de este tipo. Obviamente, tener siempre en la mente un plan B. Eso es muy importante, tener un plan B en caso de, si llegara a pasar. Sé que a nadie le gusta pensar en eso, pero es un poco como prepararnos para ese escenario. ¿Y qué podemos hacer? Uno, pues tener los documentos siempre de nosotros a la mano, lo de nuestros hijos. Algo que estamos impulsando de manera muy especial es registrar a los menores y nuestros hijos nacieron en Estados Unidos. Con la doble nacionalidad. Con la doble nacionalidad. Eso es una herramienta bastante útil, sobre todo porque si tenemos que regresar a México o deseamos regresar a México, nuestros hijos, al ser mexicanos, pueden tener acceso a un pasaporte mexicano y, como tal, regresar a México como mexicanos. ¿Eso qué cambio tiene? Bueno, simplemente les permite estar en México de manera indefinida porque son ciudadanos mexicanos, tienen acceso a todos los servicios que regularmente un mexicano tiene, o sea, realmente ganan derechos en lugar de perderlos. Y es mentira que no, que pierden derechos en Estados Unidos, al contrario, ganan dos nacionalidades. Pero eso es bueno porque yo he recibido varias quejas de que cuando los niños regresaban a México realmente le tenían la vida complicada porque no les aceptaban en las escuelas como un nacional, sino siempre lo están tratando como extranjeros. Y ese es el punto, uno de los puntos para prepararnos es precisamente tener un plan B en ese sentido, que nuestros hijos también estén preparados, aunque sean estadounidenses, tengan preparación con sus documentos mexicanos. Eso les va a permitir insertarse de una manera más natural, más fácil a la vida en México. De hecho, también los trámites para poder estudiar en México se han flexibilizado de una manera increíble a partir de enero, el mismo presidente lo anunció, y de eso les va a permitir a los estudiantes ingresar a México sin tantos documentos. Incluso la postilla ya no va a ser requerida como tal de los documentos, así como otros. Oye, y de nuestras pertenencias, si nosotros poseemos una casa acá, unos coches, ¿qué podemos hacer? El menaje de casa, ¿qué podemos hacer? El menaje de casa sí es algo que está vigente, es algo que se puede hacer en el consulado, que es el menaje de casa, pues es un certificado que si llevamos más de seis meses viviendo en un país y queremos regresar a México, con ese certificado comprobarle al consulado que son nuestras pertenencias, que llevan más de seis meses, evitamos el pago de impuestos al ingresar a México con nuestras pertenencias. Entonces es algo que les recomiendo hacer, buscarnos en el consulado para preguntar más sobre los requisitos, porque sí son bastantes, pero son sencillos, pero es importante que los tengan a la mano y evitar así una tributación, el pago de una tributación al ingresar a México, es importante hacerlo. De nuestras pertenencias, eso es un tema un poco tal vez más complicado, en ese sentido yo lo que sugeríamos en el consulado es prepararse, sobre todo tener siempre a la mano, por ejemplo, saber a quién le podemos encargar nuestras cosas, a quién le podemos encargar incluso lo que estamos trabajando, y hemos tenido muchos talleres en el consulado, es cómo dejar encargado temporalmente a nuestros hijos, a nuestros hijos, pero eso es algo que se puede hacer. Nosotros tenemos una consul muy activa, ¿cómo se llama nuestra consul? Alicia Kerber. Alicia Kerber, y ella veo que ha puesto en marcha varios programas, ¿qué nos puedes decir de eso también? Así es, efectivamente, estamos muy activos, la consul Alicia Kerber realmente nos ha puesto a trabajar en serio, y eso es bastante interesante. Bastante bueno. Bastante bueno e interesante, porque todos aprendemos y estamos haciendo muchas cosas, y uno de esos programas que habíamos platicado por ahí en el pasado, que sigue en marcha y también con mucha fuerza, es la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer, la BIM. La BIM también tiene servicios muy específicos para las mujeres, y sobre todo en esta época también lo que queremos mostrar y queremos impulsar es que las mujeres se preparen más, sobre todo porque hemos visto que normalmente tienden a sufrir más, porque deportan. Se victimizan, nos victimizamos la mujer. Un poco, pero también es real el hecho de que, por ejemplo, deportan al esposo. Y ellas se quedan solas, sin nada. Entonces nos preocupa mucho esa situación, tenemos que prepararnos y educarnos para esos escenarios, y en ese sentido llevamos a cabo muchos talleres en el consulado y afuera del consulado con muchas organizaciones aliadas, de hecho tú las has tenido aquí en tu programa anteriormente, que proveen información y servicios, muchas de las veces gratuitos, la mayoría de las veces, e incluso ayuda psicológica para mujeres que estén afectadas por situaciones como esta o algún otro tipo de violencia. Entonces es importante que estén al pendiente de los programas que tiene el consulado, está la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer, está también la Ventanilla de Salud, que también como tú lo has sabido, antes tiene muchos programas de salud, de información sobre cómo reducir riesgos en la salud. Oye, pero el acceso a estos programas, ¿es gratuito? ¿Tengo que pagar algo? Yo sé que si tú me recomiendas un abogado, ¿verdad? Que esté certificado, que tenga una buena reputación ante ustedes, pues eso va a ser un abogado seguro. Le tengo que pagar al abogado, ¿no? ¿Ustedes no tienen servicios gratuitos de abogacía? Es importante, a través del Centro de Defensoría se ha creado una alianza bastante fuerte de abogados y aliados. Muchos de estos abogados están dispuestos a trabajar pro bono, es decir, de manera gratuita, en casos muy específicos. Desgraciadamente no puedo decir que todos los servicios de abogados son gratuitos, porque obviamente los abogados son empresas privadas, como tal, pero algo que sí hemos hecho a través del consulado es, por ejemplo, tenemos un programa muy activo de talleres, donde vienen los abogados y efectúan pláticas, ofrecen pláticas, y después de las pláticas incluso ofrecen asesoría individualizada. Esta asesoría es gratuita, y eso es algo que incluso si uno va a una oficina. ¿Pero cómo me informo? ¿Tú tienes algún programa que yo, por ejemplo, que vivo aquí en Milville, o gente que vive en Bristol, en Camden, en algún lugar? ¿Cómo se informan acerca de estos entrenamientos o información que da el consulado? Tenemos muchas formas de informarnos, una de ellas yo creo que es de las más activas, todo el mundo seguramente tiene un teléfono inteligente, un teléfono móvil. Las redes sociales llegaron para quedarse, y las redes sociales en ese sentido hemos estado muy activos. Si nos siguen, de hecho, los invito a toda la auditoria a seguirnos en Consulmex Fila en Facebook, si nos buscan en Facebook como Consulmex Fila F, en español, Filadelfia, nos van a encontrar, denle like, se van a enterar inmediatamente de los eventos que tenemos, tanto culturales como talleres, consulados móviles y toda esta información. Además, por ahí había enseñado un poco sobre estos paquetes que hemos entregado en muchos de los foros a los que asistimos. Contienen precisamente listas de abogados, información muy precisa que puede ayudar a la gente, y también esta información está en redes sociales. En Twitter también estamos como arroba Consulmex Fila, y también en medios de comunicación, precisamente como el tuyo, pues nos ayudan mucho a difundir esta información. Pero una forma bastante sencilla es redes sociales, página de internet, también si nos buscan en, bueno, si tratan de encontrar Consulado de México en Filadelfia, en el buscador de su preferencia, nos van a encontrar, ahí viene todo el calendario de móviles, de talleres, etcétera. Cada mes publicamos esto y está muy vigente, ¿no? Oye, Carlos, ese trabajo también se debe al consul Jacobo Prado. Él le ha hecho muchas innovaciones, especialmente con las realidades que estamos viviendo. ¿Qué nos puedes hablar del trabajo que les ha hecho? Él es el director de... Él es el director de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, y la verdad, protección... Este organismo, más bien esta dirección general de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues tiene muchas responsabilidades bastante grandes, sobre todo en esta época, pero la verdad, ha respondido a la altura y estamos muy orgullosos de ver todos los programas que se han implementado últimamente. Uno de ellos, precisamente, es el Centro de Defensoría que tenemos en el consulado. Este mismo programa se replicó ya en los 50 consulados que tenemos en Estados Unidos. Es un programa que está actuando de manera bastante importante y ayudando a mucha gente, como lo repito, ¿no? No sólo de manera reactiva cuando una persona ya tiene un problema, sino de manera preventiva. Lo que también queremos es eso, crear conciencia y evitar que las cosas pasen, pero de cualquier manera, crear conciencia también para prepararnos si es que llegaran a pasar esas cosas. Entonces, es importante tener las dos vertientes y la verdad, la Dirección de Protección desde México nos ha instruido con más recursos también, nos han otorgado más recursos, pues para ayudar a más y más gente y atraer a través de programas como el Centro de Defensoría lo estamos haciendo. Pues qué bueno que los nombres de Jacobo Prado, de la consul Kerbec, estén quedándose bien en alto, ¿no? Que les importa realmente la gente y sobre todo que se cambie eso de ir al consulado. Tenías miedo, ahora vas al consulado, te sientes como en tu casa, te sientes protegido, que es lo que debe de sentirse, ¿no? Porque en la parte de México que tenemos aquí en Estados Unidos, los consulados que están en todos los estados, son para eso, es tu parte de México ahí, usted cualquier problema que tenga, usted lo puede resolver, como actas notariales, poderes, ¿qué más de servicios tiene el consulado? Pues también bastantes cosas, como lo mencionas, el consulado no solo se remite a hacer pasaportes y matrículas, sino por ejemplo en este caso, y lo debo decir porque yo estoy a cargo de la dirección de programas culturales, la parte cultural también es esencial, sobre todo en términos de imagen de México, para mostrar realmente quiénes somos y cómo somos, y demostrar la riqueza cultural que tiene México, las tradiciones y sobre todo la cocina, que a todos nos encanta. Precisamente aprovecho el espacio, si me lo permites, porque del 1 al 6 de mayo tendremos la Semana Mexicana, como todos los años, la Semana Mexicana celebra pues precisamente las tradiciones, la cultura mexicana, originalmente en la ciudad de Filadelfia nos estamos tratando de expandir y este año, por ejemplo, por primera vez estamos saliendo a otro lado, que es Norristown, vamos a tener un evento cultural que obviamente los estaremos invitando, los estaremos enviando toda esta información con tiempo. ¿Y eso va a ser en dónde, en qué lugar? En Norristown va a ser en el Secate, es el centro de artes que tenemos por ahí dirigido por mexicanos y hecho para la comunidad latina, pero en general desde el 1 al 6 de mayo vamos a tener muchas celebraciones, por ejemplo, el izamiento de bandera el 1 de mayo a las 11 y media de la mañana de la alcaldía de Filadelfia, va a estar el mismo alcalde Jim Kenny, que ha sido un verdadero defensor de los derechos de los migrantes, estamos muy orgullosos de poder trabajar con él siempre y de que reconozca la aportación que tiene la comunidad mexicana para Filadelfia y para todo el área, ¿no? Entonces, poco a poco la semana mexicana va creciendo, va teniendo más aliados, esperemos que el próximo año, por ejemplo, podamos venir para acá a Nueva Jersey, yo creo que ya es tiempo de que la semana mexicana siga madurando en ese sentido. Antes venían, teníamos a la cónsul de protección que venía, Ana Ochoa, ella venía mucho, nos acompañaba en los festivales, siempre muy linda, también Yara Mendoza, que estaba para la comunidad, ella venía, visitaba algunos campos, hemos tenido el honor de tenerlos. Sí, no, lo trabajamos todo el tiempo, de hecho, los consulados móviles también están muy activos por esta zona, pero aprovecho, pues, para decir que los festejos en ese sentido, las actividades culturales también continúan. Y terminamos en una iglesia, ¿no? Terminamos en un festejo el 6 de mayo en la iglesia Santo Tomás de Aquino, va a estar un evento, la verdad, magnífico y muy grande, porque vamos a tener varias vertientes, vamos a tener información para la comunidad en términos de migración, vamos a tener música, comida, y sobre todo vamos a festejar a los niños para el el treinta de abril, bueno, que ya habrá. Y eso es en la iglesia de Santo Tomás de Aquino. Es en la iglesia de Santo Tomás de Aquino. A partir de las diez de la mañana del sábado. ¿En dónde está eso? Está en el sur de Filadelfia. En el sur de Filadelfia, en la iglesia, acuérdense. Sí. En la iglesia, porque la iglesia son como tipo santuario, ¿no? Nos da una protección, es diferente eso que estar en un parque, ¿no? O sea, como que no se recomienda también mucho ir a lugares públicos ahorita, tomar cerveza en público, o sea, hay cosas que no debemos de hacer para no provocar. Sí, bueno, hay que seguir nuestra vida de manera regular, ¿no? Exacto, sin miedo. Eso es un hecho. Obviamente hay que tomar precauciones, como lo mencioné al inicio. Si vamos a manejar y no tenemos licencia, evitémoslo. Si vamos a tomar y no tenemos licencia y tenemos un carro, evitemos hacerlo. No pongamos en riesgo nuestra seguridad y sobre todo la de otras personas, cuando llevamos también a pasajeros, por ejemplo, y tampoco pongamos en riesgo a nuestra familia en caso de una posible detención. Entonces, tengamos cuidado, acerquémonos al consulado. Hay varias plataformas para ello. De hecho, les recomiendo llamar al SIAM, que es el Centro de Información y Asistencia Mexicanos. El teléfono es el 1-855-4636-395. Y también tenemos una aplicación para teléfonos móviles que es gratuita, que se llama Mi Consul Mex. Esta aplicación nos permite tener información inmediata y poder informar directamente a la comunidad. Entonces, les recomiendo siempre estar conectados con el consulado por todas estas vías. Y es muy importante que reconozcamos quién es México, qué es México. El consul nos ha prometido unos videos de los diferentes estados que vamos a estar para que usted conozca México. Si usted tiene ganas de volar, de vacaciones, si puede hacerlo, tiene su residencia o ciudadanía, no se olvide que México lo está esperando. Hay que consumir lo que es de México, hay que promover México, hay que estar orgullosos de México porque somos mexicanos y nosotros podemos porque queremos. Entonces, sí se puede, ¿verdad, Carlos? Así es, eso es muy importante. Pues es el momento, bueno, siempre ha sido el momento, pero ahora por el contexto en el que vivimos creo que es más importante mantenernos unidos y promover juntos nuestra riqueza porque la verdad tenemos cosas increíbles en términos de naturaleza, de gastronomía, de historia. Vamos, México se pinta solo, como diríamos por ahí. Por favor, acérquense a México. Con mucho gusto compartimos esos videos para que conozcan más a fondo cuál es la riqueza cultural que tiene México para el mundo. Y es que es fabuloso, tenemos todo tipo de música, todo tipo de ritmo, diferentes tipos de cocina. De climas. Tenemos climas tremendos, si quieres frío, si quieres calor, si quieres el mar, unas playas hermosas. Descubramos nuestro México. Inclusive, fíjate, nuestra misma ciudad, muchos de nosotros no conocemos los pueblitos que colindan, que se integran a la ciudad y desconocemos todo eso. Entonces, no esté pensando que no puede ir aquí, que puede tener ahí. México, México en la piel, México en el alma, México en el corazón. No tenga miedo. Usted salga adelante, salga a trabajar, va a ver que todo le va bien, porque Dios nos está bendiciendo esto. Y Carlos, quedas invitado para nuestro próximo programa, cuando tú quieras. Gracias, Nerva. La verdad es que te vamos a tomar la palabra muy seguido, porque hay mucha información que queremos compartir con la comunidad. Y de verdad, acérquense al consulado, déjenos sus comentarios, incluso puede comunicarse a través de... Mucha gente nos habla, evidentemente, por teléfono. Déjenos un mensaje. Si no contestábamos en ese instante, yo precisamente respondo mis llamadas inmediatamente. O si no, por Facebook, por Twitter, todo eso lo contestamos inmediatamente por Facebook. Incluso mándenos mensajes privados con preguntas muy precisas, inmediatamente lo respondemos. De verdad, no nos quedemos con la duda, salgamos, como dice Nerva, disfrutemos, pero también prevengamos, siempre tengamos esta conciencia de prevención y de autocuidado y también de cuidado hacia nuestras familias. Entonces, acérquense al consulado, sigan viendo Perfil Latino y con mucho gusto te acompañamos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y en usted está el poder, en nosotros. Lo que queremos hacer, nosotros lo hacemos. Yo soy Nerva Ancona Paraíso y me dio mucho gusto estar en este segmento. Continuamos con Perfil Latino. La Escuela Católica Bishop Schad en Vineland les invita a un open house. La escuela abre sus puertas para que vengan todos a este open house el 25 de abril, martes 25 de abril, de 6 a 8 de la tarde. Les ofrecemos un programa académico de excelencia, una instrucción competitiva, cuidado después de escuela como tipo guardería. Vengan y lo verán. Les ofreceremos premios, habrá refrigerios. Los esperamos nuevamente en la calle de 922 Islandis Avenue en Vineland, Escuela Bishop Schad. Pueden llamar al 856-691-4490 y comunicarse con la hermana Rosa María Ojeda. Martes 25 de abril, de 6 a 8 de la noche. Los esperamos. No falten. Y continuamos con Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Yo soy Nerva Ancona Paraíso y en este programa estoy muy bien acompañada de la sister Rosa María Ojeda, quien es la principal de? De la Escuela Católica Bishop Schad. Aquí en Bailan. La verdad, me encanta tenerte, sister, muchísimas gracias que estás aquí con nosotros para compartirnos las buenas nuevas, algo que va a ayudar a nuestras familias más de lo que usted se imagina. ¿Qué es una escuela católica y cuál es la intención de 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 usted de estar acá? Mi interés de estar aquí es de extender la invitación a todas aquellas familias que creen que el el sueño de sus hijos no se puede realizar en este país, del cual les ofrezco la oportunidad de que vengan. Nuestra escuela abre las puertas, abre las puertas para poder brindar esa oportunidad a sus hijos de recibir una educación católica, de recibir un ambiente familiar, un ambiente alegre, en el cual su niño puede tener un lugar estable, como una segunda familia. Fíjate, me da pena decirlo y no este no se ofenda, por favor, pero estamos viviendo, sister, en una en un tiempo donde la mayoría son familiares, familias disfuncionales, o familias solteras, como le quieras llamar, pero siempre tenemos problemas y pobremente el que paga los platos rotos son los niños. No hay esa intención de inculcarles quién es Dios en su corazoncito, dar gracias y dejamos crecer a nuestros niños como unos venaditos y estamos ya en el siglo veintiuno. ¿Cuál es, qué hace tu iglesia, tu escuela por esto? Nosotros ofrecemos la oportunidad a todas aquellas familias que tienen menos posibilidades económicas para que sus niños puedan recibir una educación más completa. Ahora, muchas veces queremos compensar esas necesidades que no tienen en una familia formal. lamentablemente, les queremos compensar con cosas materiales. Entonces, el padre de familia, la madre de familia, hace todo lo posible por ofrecerle a su hijo un teléfono, un iPad, una computadora, una bicicleta, etcétera. Pero no hace lo posible por brindarle lo mejor que es una educación completa, católica, para dejarle eso como herencia en un futuro. Entonces, tristemente se ve eso cada vez más. Hay dinero, hay esfuerzo, sacrificio para poder ofrecer a sus hijos algo material, pero no algo que va a durar para toda la vida, como es una educación fundamental. Y es que es muy importante, porque el ser humano tiene que volar por sus propias alas. Nosotros no vamos a estar protegiendo a nuestros hijos, ni cumpliéndoles sus deseos, porque él se tiene que enfrentar cuando va a trabajar, se enfrenta al mundo exterior. Y pero en esos momentos tristes de nuestra vida, oscuros, lo que nos salva siempre es nuestra creencia, nuestra fe en Dios nuestro Señor. Y eso es muy importante, lo hacen en las escuelas católicas. Otra cosa que me he dado cuenta de las escuelas católicas es la devoción con la que educan a los niños. Son grupos pequeños y tratan de darle todo el conocimiento posible. Exacto. Hay una expresión que me llama la atención de un joven que dice, se expresa de la escuela católica como, me dio el boleto para salir de un barrio, de un barrio lleno de violencia, de droga, etc. Y me abrió las puertas a una oportunidad de una profesión donde puedo realizarme como persona. En la escuela católica, concretamente hablando de la escuela Bishop Chad en Vineland, ofrecemos una educación católica avanzada, académica. Realmente es un ambiente de mucha fraternidad, de mucha acogida, mucha dedicación de parte de todo el personal. Y los niños se sienten a gusto, contentos. Entonces, realmente estamos ahí. Son clases pequeñas que realmente se les puede dar una dedicación total. Me parece excelente. ¿Y qué más nos puedes contar de las escuelas católicas? Las escuelas católicas somos la gente de la esperanza. La gente de la esperanza para este país de Estados Unidos. Y con la noticia de que un 98% de los que atienden la escuela católica se gradúan en este país. Entonces, aquellos que van desde, llevan una base inicial en la escuela católica, pueden llevar y sacar su certificado tanto en la preparatoria como en la universidad. Entonces, realmente hemos visto que ha tenido un éxito aquel que recibe una educación católica. Y yo quiero hablar concretamente de la Escuela Bishop Shad, a los habitantes de Vineland, de Millville, del condado de Cumberland. Si se fijan, los edificios son las torres más altas de la comunidad de Vineland, lo que es la Iglesia del Sagrado Corazón y la Escuela Bishop Shad. Se ven a distancia. ¿Qué indica? Para mí lo que indica es que son dos edificios altos, dos poderes, dos valores. La escuela, la iglesia, una buena educación y la fe, que van unidos. Van unidos para construir lo que es a la persona. Entonces, son los poderes más grandes y los valores más grandes. Sí, Ceri, ¿cómo puedo yo tener acceso? Una persona que tiene un hijo, pero sus ingresos no son tan grandes, ¿cómo podemos hacer? Ah, pero antes quiero decir algo. Si usted no tiene hijos y usted puede, usted puede patrocinar a un niño en la Escuela Católica. Este programa es para todos. La Escuela Católica es para todos. Tanto el que necesita ayuda como el que puede patrocinar. ¿Qué nos puedes decir de eso, Cis? Exactamente, yo tengo lo que es un programa que es patrocina a algún niño o ser padrino de algún niño o niña en la escuela, ya que nosotros ofrecemos ayuda académica, ayuda financiera. Entonces, hay un programa que se llama Sponsor Our Student. Y ese programa, podemos hacer la invitación a todos los negocios de aquí de Vineland, del condado de Cumberland, a que nos apoyen y trabajemos juntos para la construcción de la educación de estos niños. Los invitamos, si quieren apoyarnos económicamente, pueden llamar a la escuela o bien pueden visitarnos. La dirección es 922 en Eastland Avenue, en Vineland, y el teléfono es el 856-691-4490. Lo cual aparece en pantalla. Y otra cosa que nos puedes decir acerca de Bishushab, abre sus brazos, las sisters pertenecen a la orden de... Misioneras hijas de la Purísima Virgen María, somos fundadas en México, así es que no tengan miedo, hablamos perfectamente el español y les podemos atender en su idioma. Yo vi un segmento de televisión en donde decía la sister que ella entró a un mundo diferente viniendo de este mundo. Y qué bueno que el mundo que ella encontró lo podamos compartir con nuestros niños. Ya saben, las escuelas católicas. Muchísimas gracias, Giselle, por haber estado con nosotros. Sí, gracias. Gracias y nos terminamos con Perfil Latino, el programa de la comunidad para la comunidad. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!